Bienvenidos al canal de YouTube de 24GTA 5 en Ryzen 5 8500G La verdad que la experiencia es muy buena, la experiencia es muy buena, la experiencia es muy buena La experiencia es muy buena, la experiencia es muy buena, la experiencia es muy buena Poderoso procesador de anécdere que ha lanzado en el encuentro habitado, vamos a estar haciendo aventura de los telegramos Recorriendo los tiempos de los juegos CEd Les acabo Un ahi Un hit Un video Cuedo Un saludo Un saludo Un saludo vamos no 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 ni nada Esta mierda me moviendo, si yo de una, no te voy a ir. Y que mi sangre es perfecto. Canta, vamos. ¿Quién quiere la música? Vamos a ver esta vez, vamos a grabarte. Si, oye, una música dentro. Y ya se, aprendí a entrar, a manejar el borde. Vale. Oh, yeah. Tiene 5, ahí. Tiene 5, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me avanzaron! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Deja tu like, suscríbete. Esto es... Dieguito Play. ¡Suscríbete!